y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal master de eminium desde pagan online en un vídeo completamente patrocinado por mi micrófono bueno a ver os explico esta tarde he publicado un vídeo de pagan lo que pasa que ha ido sin audio completamente vale ya os lo comenté que estaba teniendo algún problemilla con el tema del usb y bueno creo que en principio ya está solucionado que no me va a dar más guerra pero sí que acepto que para estos vídeos pues me está dando un poquito de guerrilla no obstante no pasa nada porque en cierto modo me viene hasta bien desde el punto de vista de que bueno pues ese vídeo fue un vídeo un poco recordando cómo funcionaba el juego etcétera etcétera dado que para los que hayáis visto la serie o la estáis viendo ahora para vosotros pues habrá pasado el tiempo que haya pasado entre capítulo y capítulo para mí han sido seis meses vale entonces había muchas cosas que tenía que mirar en cuanto a cómo funcionaba el juego de cómo funcionaban las habilidades y todo ese tipo de cosas vale entonces bueno estaba haciendo un poco un poco recordatorio y bueno afortunadamente lo tengo ya todo más o menos claro sobre todo lo tengo claro a nivel de lo que es el funcionamiento digamos de lo que es este personaje ya no solamente en cuanto a lo que es el personaje en sí mismo las habilidades que tiene sino también en cuanto a cómo funcionan todas estas características vale porque tengamos en cuenta que evidentemente el juego cuando tú coges cualquier juego rol siempre tienes que intentar estudiar un poquito cómo funcionan las habilidades y todo ese tipo de cosas no me voy a enrollar mucho simplemente quería comentaros porque en cada uno de estas bastones etcétera aparece un daño vale o sea aparece un valor de año que aparece por ejemplo de 45 a 61 pero el problema es que no sé si es por la traducción o por lo que sea no aparece el tipo de daño al que se refiere es decir si es daño físico o es daño de hechizo vale como realmente aquí lo que aparece es el daño total y de esto si yo lo quito veréis que aparece como daño total 66 a 78 entiendo que ese daño total es un poco como la suma vale porque aquí está hablando que el daño de la dali se divide en dos tipos ataque y daño de hechizo vale entonces todo lo que sean valores que nos añadan ataque como tal o daño como tal digamos que no va a ser algo que creo que me vaya a influenciar directamente sino que van a ser únicamente lo que sea el daño por hechizo lo que sí que me va a afectar vale a partir de ahí pues podemos intentar bueno pues seleccionar un poquito más las build de los objetos que vayamos a seleccionar de lo que ha sido el camino hasta ahora vale es importante que reseñe que bueno pues he hecho algunos pequeños cambios en cuanto a las habilidades vale porque me comentasteis en uno de los vídeos que moviera esto vale bueno pues ya he averiguado cómo se mueve es una tonta como un castillo pero es que se mueve con el segundo botón y no con el primero que era como yo lo estaba intentando vale entonces es sumado algunas puntos de habilidad vale ahora mismo tengo dos puntos sobre 10 algunas de las características que hay por aquí vale ahora mismo por ejemplo pues esto me daría una carga adicional de electricidad en cadena cosa que me voy a subir vale y luego después aparte pues tenemos por aquí otras características como por ejemplo que el ataque principal aplique también un efecto de ralentización que también me interesa vale he estado subiendo ya os digo algunas características algunas no nada del otro mundo vale pero sí que digamos que se va notando un poquito en el personaje no mucho pero sí que se nota y a nivel de lo que es la historia simplemente hemos continuado avanzando estábamos buscando a las pistas de un dios vale que no me acuerdo ahora mismo como se llamaba daug creo que era y bueno pues buscando las pistas esas nos ha llevado hasta un templo entonces me imagino que dentro de poco vamos a encontrar ya algún evento con algún boss y entonces bloqueando algunas cosas más de lo que es el tutorial vale en cuanto a lo que son las cazas y cosas por el estilo que son las cazas bueno pues básicamente tenemos por ahí dos tipos como de eventos unos que son de asesinato y otros que son de caza los de caza son simplemente como misiones secundarias en las que tenemos que conseguir determinados objetos de los drop de los enemigos y luego después tenemos otros que son más encaminado a asesinatos como tal que es completar determinados eventos así que se acuerda a buscar el grave de el viejo rey Vukashian es el muy corazón del templo y el lugar donde podríamos encontrar respuestas a los daugos que nos han dado bueno, nosotros estamos en el momento, ¿qué es tu actitud hacia los reliquios graves? sería una maldita si todas esas jewels y scepteras se hubieran dejado para los demonios bueno, como recordatorio el primero que ha hablado es como una especie de anciano que hay allí en el en el templo que hablamos bastante con el místico Justo como Marana eligió a sus hijos cuidadosamente, así que sus hijos eligieron a sus campeones Marana eligió a los prudentes, pero en el fuerte y fuerte y fuerte y incitado, Damori valió honor sobre todo, así que no es una maldita que elegió al rey Vukashian como su campeón bueno, ahí ya está, os he dejado un poquito que hable porque ya sabéis que me gusta que nos centremos entre todos de lo que es la historia no solamente lo que es el cuari y ya está y bueno, he conseguido averiguar algunas cositas en cuanto a lo que son las habilidades de estos personajes bueno, de estos personajes en concreto para intentar perfeccionarlo un poquito, sobre todo a nivel de instar y ir consiguiendo mejoras en el equipamiento, etc. actualmente lo que es el personaje como tal tengo solamente estas habilidades me faltan todavía por aquí algunas que están bloqueadas que ya las iremos consiguiendo que ya las iremos consiguiendo uy, esto que le he dado ya a la erre eso es para arrastrar esto me podría haber estado quietecito, pero bueno eh, tendremos que ir hacia acá este lugar está infestado con la corrupción demoníaca vea tu paso hay que haber otro camino para llegar a la grave de Vukashian en la grave bueno, básicamente nos han dicho que busquemos otro sitio por el que pasar por aquí esto lo podemos romper efectivamente, así que por aquí podemos pasar y bueno, ya os digo he conseguido algunas cositas en cuanto a lo que es equipamiento sobre todo en materiales, vale y en cuanto a lo que es el personaje bueno, pues he estado manejando un poquito las habilidades de momento tengo esta habilidad principal que es una habilidad simplemente con un rayito que está bastante chula esta para cuando me rodean vale, que básicamente lo que hace es empujarlos un poco y sobre todo la del shift que es la que más me gusta porque lo que hace es que nos da un bonus ahí de velocidad vale, aparte tengo luego después esta del botón de en medio que lo que hace es lanzar como unos sorbes creo que son un máximo de tres que son como una bola de fuego, vale cada vez que lo tengo pues puedo lanzar esa bola de fuego, veis que básicamente lo que hace es activar y lo lanzas con el botón secundario, vale bueno, pues un poco eso ya veis que tengo todo lo que es el escudo, vale que la verdad es que me está funcionando bastante bien he tirado bastante a lo que es el protester astral aunque el escudo astral que le llaman aunque también hay que subir puntos en armadura, vale o sea, si el equipamiento que me den tiene armadura pues me viene bien porque es reducción de daño vale, cada puntito que tengamos ahí uuh, es que es la de Lukian, eso está bastante bien bueno, esto ha sido cortísimo vamos a poder avanzar bastante voy a intentar que no sea un vídeo tampoco muy largo pero sí que avancemos bastante en cuanto a historia me he dado cuenta que los otros dos vídeos evidentemente como estaba aprendiendo un poco cómo funcionaba el juego intentaba explicar muchas cosas y creo que es mejor que vaya intentando avanzar mientras que os lo voy explicando sobre todo para los que estéis jugando a PaganOnline evidentemente muchos de vosotros ya sabréis prácticamente todo lo que estoy comentando pero habrá otros muchos que no estéis jugándolo o a lo mejor os estéis empezando, digamos a jugar lo que es el... bueno, pues en general el juego y necesitéis pues alguna aclaración de alguna cosita, vale porque a nivel de lo que es la traducción ya sabemos que Wargaming es una empresa que bueno, principalmente hace los juegos en ruso, vale entonces hay cositas dentro de la traducción que se hace un poco tedioso y luego después sobre todo el hecho de que de que no hay un foro como tal o sea, el foro lo emplean para otras cosas no hay tiempo para poder avanzar esta vez así que escuchen la corrupción que correga por la tierra tiene una fuente algo tan engorjado con magia oscura es casi como un piezo de la escraud que está ahí y todo está concentrado en el templo fíjate, eso es todo lo que estoy diciendo así que te gusta sería una pena si estuvieras sincronizando en la oscuridad bueno, esta tía no sé en qué momento está aquí o sea, me refiero por qué por qué le tenemos que hacer caso pero bueno vamos a mirar un momentito lo que es el equipamiento lo que nos ha caído aquí veis por ejemplo que el daño de hechizo bajaría de un 9,6 que tiene el objeto este a un 8,8 por lo tanto no nos interesa a nivel aquí ya de lo que es el bastón y tal es complicado que de momento me mejoren vale, aunque sí que es cierto que hay que atender a un detalle vale, veis que hay unos objetos que tienen como una estrella dorada otros que la tienen en plata otros la tienen en bronce vale, y luego después están los objetos que no tienen nada justo debajo de donde pone el tipo de bastón que es en este caso bastón legendario una mano pone calidad impecable vale, y luego después nos viene el nivel de poder de objeto en este caso sería el que tengo equipado nivel de poder de objeto 1, vale y este en concreto es un nivel de poder de objeto 9 el nivel de poder de objeto realmente creo que no me afecta de momento o sea, es un poco como un indicativo de que ese objeto debería ser más poderoso pero no tiene por qué y luego después en cuanto a lo que son las estadísticas de lo que aparece de la calidad del objeto sí que creo que es un poco como de incremento adicional que tiene ese objeto es decir, que dependiendo de la calidad de la que sea sus stats puede que sean un poquito más grandes o no un poco por lo que he visto no he tenido dos objetos exactamente iguales para comparar de dos calidades pero sí que creo que va un poco por ahí el tema debería de haber vendido los objetos me he venido con ellos pero bueno no pasa nada ya digo que a nivel de lo que es objetos y tal no he recogido todavía mucho he repetido un par de misiones solamente y bueno pues he sacado unos cuantos objetos más pero poco más vamos a darnos prisa para ver si somos capaces de sacar el el cofre vale, porque hay un cofre de batalla que va a durar tres minutitos así que vamos a intentar darnos prisa la forja esta no sé si en un momento dado se puede utilizar vale, no me deja así que entiendo que no la puedo utilizar en este momento aquí tenemos explosivos por aquí tenemos enemigos vale, no parece que esté por aquí el cofre voy a dar una botecilla de bajarnos por este lado vale, recogemos por aquí cosas por aquí no puedo seguir parece que sea así que vamos a darnos prisa y a tirar por este camino aquí hay otro cofre perdonad hay que ir recogiendo todo vale, porque a fin de cuentas son objetos vale, aquí está el cofre de batalla tengo 120 segundos o sea dos minutitos para completar esta parte ya sabéis que los cofres de batalla son simplemente bueno, pues una especie como de bonificador bonificador no, una bonificación que te dan si completas en X tiempo lo que son las oleadas entonces se trata únicamente de completar antes de que se cierre ese cofre las oleadas hasta donde esté el cofre vale, no sé si queda muy clara la explicación pero bueno, básicamente que te des prisa y vengas a por el cofre y bueno, pues ahora mismo ya lo tenemos así que podemos continuar que tenemos que ir por aquí arriba y ya está pero lo importante ya lo tenemos todo corrupción y comienzo a dudar que Dabok es aún vivo y nunca se puede hacer esto vale, esto no es así eh, efectivamente vale, es un ascensor digo, yo creo que se podrá se podrá interactuar porque aparecía lo de la flecha si me imaginaba que algo tenía con esto sí que es cierto que al menos eh, a nivel de lo que es el juego en sí mismo vamos a ver si ahora puedo vale, potenciación de ataque esa potenciación creo que es temporal no es una potenciación que se aplique real sobre el arma efectivamente esto aparece ahí y antes no sabía si lo había perdido o qué la posibilidad de ampliar el arma pero vamos, que da igual es un bono lo que pasa que te lo ponen ahí realmente eh, debería de parecer como algo más temporal no, no como una forja, ¿no? una forja parece como que es algo más perpetuo de alguna manera vamos a pegarle aquí un nos piro bolazos si nos gustan vamos a salirnos un poco de esta zona para cargarnos a todos estos vale, este ahora mismo tiene daño de quemadura así que por aquí vamos a irnos a la zona ¿no es hermosa? vamos a irnos a la zona El serpente que come su cabeza, el heraldo de la escraude, el antídoto al poesón de tus goles. ¿Crees que la oscuridad se correga? La oscuridad se libera. Te traemos la libertad, mortal. A pronto, vamos a cubrir todo. ¿Crees que la oscuridad se corregirá? ¿Crees que la oscuridad se corregirá? Este capítulo, lo vamos a ver enseguida, pero creo que sí que lo finaliza y la verdad que sería un poco triste que se haya sido el boss final, porque bueno, sí que recuerdo el otro boss, que no fue tampoco excesivamente difícil, el final del primer acto. Bueno, primer acto, de la primera parte del primer acto. Este sería el final de la segunda parte del primer acto y ahora iríamos a por la tercera parte, evidentemente. O sea, si vamos por orden. Esperamos que hay una tercera parte. Son más o menos cinco episodios por cada parte, ¿no? Por lo que he podido ver. Os lo voy a enseñar ahora en un momentito, no os preocupéis. Tarda un poco hoy la carga, no sé por qué. No sé si es que habrá mucha gente conectada a los servidores o alguna historia, pero sé que es cierto que estoy notando que va un poquito más lento de lo habitual. ¡Lo hiciste! ¡Has destruido la fuente de la corrupción alimentando en el templo! ¡Volvido rey Volkashin! Debes ir a él o a lo que hay que dejar de sus restos. El del panteón. Y luego después tenemos como tres mini actos, ¿no? O tres secciones, por decirlo de alguna forma. Que serían estas. Entonces, ahora mismo nosotros estaríamos aquí dentro de la de un lugar antaño sagrado y tendríamos que hacerla en la gran sala. Vamos a intentar completar estos tres hoy, porque ya hemos conseguido completar todo esto. Hemos hecho ya el de la gran sala, además. Y ya tendríamos que ir a por el siguiente, que sería el templo de la corrupción, creo. O el rey de nada. Creo que ya vamos a por el rey de nada, o sea que bastante fácil. Vamos a vender, antes de continuar, eso sí, ¿vale? Porque de estos objetos que tengo por aquí, en líneas generales no me interesan, en líneas generales. Este, por ejemplo, sí que puede estar bien. Son 243 más de escudo astral y un porcentaje más de escudo astral, que son 6%. Resistencia al veneno, más fuerza, esa no me interesa mucho, la verdad. Y reducción de daño crítico del 0%, que no sé exactamente por qué lo ponen como positivo. Luego después perderíamos resistencia al fuego y perderíamos daño a electricidad. Esa parte me jode un poco. La parte de perder armadura también me jode, pero puedo sobrevivir, ¿vale? Entonces, esto habría que cambiarlo por el ototaslisman, que sería este, creo. Que sería por el que habría que cambiarlo. Pestilente del calor ejida... No. Tiritante... Ah, vale, por esto se cambiaría, por el tiritante este. Vale, pues... no lo sé. Vamos a ponérnoslo. Lo probamos un poquito y a ver qué tal vamos. Vale, por aquí tenemos daño de veneno, tenemos cosas, pero cosas que no me interesan. Esto sí que podría interesarme en un momento dado, es un poquito más de escudo astral y un porcentaje más de salud. Lo único que pierdo es daño de hechizo y eso no me hace tanta gracia, ¿vale? La pérdida de daño de hechizo, ya sabéis que es nuestra base, es como si fuera la inteligencia en Diablo, por ejemplo. O en cualquier otro juego, vamos, que normalmente se suele utilizar. Así que lo que voy a hacer va a ser vender todo menos eso, ¿vale? O sea, vamos a ir marcando por aquí todas estas cosas y lo único que nos vamos a quedar va a ser el tiritante, ¿vale? Por si acaso luego después lo vemos como interesante. Estoy viendo este, probabilidad de crítico de un 11% y daño crítico más 5,7. O sea, este sí me puede interesar casi más que el que llevo ahora mismo. Así que me lo voy a quedar ahí y ahora lo vemos. Y luego tenemos por aquí nada, la ejida de bronce esta que tampoco me interesa mucho. Y tenemos por aquí las otras cosas que hemos mirado que, bueno... Este hemos dicho que no porque perdía el 6,7 de daño de hechizo. Vale, ok, vamos a ello. Voy a probar entonces a llevar este dije en lugar del otro y a ver qué tal funcionamos. Realmente este, si lo miras así, mejora bastante. O sea, bastante, bastante. Lo único que, bueno, pues pierdo la probabilidad de crítico, pero me voy a quedar con el otro. Venga, vamos a ello. No quiero entretenerme tampoco mucho con lo de los equipamientos y todo eso. Ya sabéis que me gusta mirarlo y deciros un poco por qué elijo una cosa y no otra. Pero bueno, quiero que sea un poco más dinámico porque el juego este, en general... El problema que le veo, problema entre comillas, es que las partidas son muy cortas. Entonces pasa bastante tiempo decidiendo qué es lo que te vas a poner, qué es lo que no te vas a poner, qué es lo que has conseguido, qué no has conseguido, etc. Porque realmente lo que es el tiempo de juego es muy corto. O sea, tú entras, haces una pantalla y es que enseguida la has terminado. O sea, hablamos de pantallas que además te bonifican el tiempo. O sea, es una burrada. Vale, tenemos el cofre de batalla. Arrea, arrea, arrea. Vamos a cargar más todo esto. Cuidado, cuidado, cuidado. Vale, me tengo que cargar al cornudo, que es ese grandote. Porque es básicamente el que crea más daño de área y es bastante molesto tenerlo por aquí suelto. Así que cuanto antes muera, mejor. Poco un poquito de esto y listo. Perfecto. De momento no estoy necesitando curarme, lo cual es bastante llamativo. Porque en línea general, ya sabéis que soy de comer bastante daño. Así que el hecho de que no me esté comiendo demasiado daño es bonito. Bonito de ver. Una cosa a la que no estáis acostumbrados. Vale, esta vez hemos utilizado el entorno. Ese tipo de trampas que aparece en este caso concreto. Aparece esa especie de caja de fuegos artificiales. Me recuerda a Diablo cuando tienes todas esas trampas que puedes utilizar con el entorno. Para poder sacar tus beneficios. Me recuerda un poquito a eso, evidentemente. Vale, esto lo vamos a abrir, esto lo vamos a abrir. Parece que todavía queda gente por aquí. Creo que ya habíamos terminado. Estos son bastante molestos, eh. O sea, tienen un tipo de daño que como no te haya guardado el... Correa, pero todavía queda gente por aquí. Venga chicos, que te cobre y te cobre de batalla. Vamos a estar bien. A ver si se mueren ya. ¡Vamos! 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 Me incomoda mucho lo del tema de pasar el ratón por encima y que me salga automáticamente el objeto. Lo que pasa es que entiendo que está hecho para lo que está hecho. O sea, para para que no puedo ir. ¡Vamos! 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 Creo que será más o menos parecido, pero no lo tengo del todo claro! A ver si me puedo escapar de aquí. Debo reservarme el ataque del Sif. Vale, ojo que ahora se le transporta, eh. Vale, de momento no me ha bajado vida. O sea, me ha bajado solamente el escudo. Pero claro, como me siga pegando estos guarrazos, estamos ya en momento crítico, eh. No sale la espalda Vale, regeneramos estudo Venga, venga, venga Corre, corre, corre Bueno, las calaveras estas me imagino Que harán pupa El teleport este que hace, tío Es mortal Adiós, adiós, espérate Espérate caray, amigos Vale, han muerto A ver Mira por aquí Vale, ya le queda poco Y se apague bien O algo menos Vale, a ver En líneas generales si te mantienes un poco a raya Y guardas distancia y tal No está mal Lo que pasa es que como hacen los teleportes Sus tan cuarretes Y aparece de pronto detrás de la espalda Y lo flipa Me ha bajado ahí, pero bien Vale, me recupero, me recupero Esto es más fácil que lo que me voy a hacer Y ya estaría Más de la espalda Y ya estaría en la espalda Y ya estaría en la espalda Y ya estaría en la espalda No estáis Y ya estaría en la espalda Y ya estaría en la espalda Y ya estaría en la espalda 700-800 puntos Y aparte de nivel 12 Este enemigo era de nivel 11 No sé si lo habéis llegado a ver Pero bueno El caso es que le sacamos un nivelillo en general A lo que es el juego Y eso evidentemente hace que sea un poquito más fácil No obstante Aunque no me han conseguido bajar la vida Sí que es cierto que ha habido momentos En los que el escudo Evidentemente me lo han petado entero Y sí que se hace un poco Bueno, pues tedioso Le estar moviéndote de un lado para otro Pero no llegas a sentir peligro No es como otras veces Que a lo mejor estás enfrentando un boss Y sí que tienes la sensación esa De que te van a petar en cualquier momento O sea que en ese sentido No ha estado nada mal Vamos a ver si volvemos directamente O si hay alguna escena intermedia Que no lo sé Al finalizar cada acto No Has liberado al rey Vukashin De la oscuridad que lo corrupan Pero aún no es realmente él Las gemas en su crown Son lo que le conectaron a la vida Las lluvias de Dabok 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 Hace por último Durante su final Titanic Karab El gran dragón de Angman La batalla antia Karab Siempre ha sido Hidrumado Y consagrado Pero quizás Un hervio De tu esposa Puede encontrar Lo que se considera Luz Por buen Vale Perfecto Pues eh Lo voy a dejar Entonces Por aquí Vamos a ver únicamente a ver qué cositas nos han dado por si acaso hubiera algo interesante pero en general parece que mejorar el equipamiento no es algo que vaya a ser fácil vale o sea se va mejorando como muy poquito a poco no tienes esa sensación como en otros juegos que de pronto subes un montonazo de x cosa aquí parece que va como un poquito más lentito al menos de momento me da rabia porque en todos bajo bajo daño hechizo vale o sea señor mío me pongo esto pues se pierda daño hechizo 6,7 por ciento que no sé me parece me parece excesivo sí que es cierto que vamos a ganar escudo astral porque evidentemente son y de hecho tampoco ganamos o sea ganamos perdemos daño físico resistencia al fuego índice de armadura o sea realmente el otro objeto parece más de mago el embrujo de grimorio de adepto sí que es cierto que aparece como que es un objeto de menor nivel porque de 95 mientras que el otro es de 139 pero yo que sé o sea y además nivel de poder de objeto 7 el otro nivel de poder de objeto 11 pero lo que os digo me da la sensación siempre como que aunque aumentas en determinadas cosas así que parece que sabéis lo que quiero decir no sea no sé como que aumentas en cosas que no te interesan no tengo todavía muy claro cómo funciona lo del tema de los objetos lo iré estudiando y nada espero que este vídeo ya se suba con audio que os haya gustado y ya sabéis si queréis por dejarme por ahí un comentario un like y ese tipo de cosas nos vemos en el siguiente vídeo chao chao